¿Qué tal, queridos amigos? ¿Gobierno para los pobres? Pues fíjense que hay 3.800.000 pobres más que cuando inició el régimen en curso. Aproximadamente un 7.3% de lo que dejó en pobreza extrema, esa es la sinvergüenza miserable de Enrique Peña Nieto. Es curioso, porque además no hay que olvidar que en el gobierno del señor Vicente Fox se decidió por decreto que aquellos que ganaran más de 2 dólares por día no podrían considerarse que están en pobreza extrema, porque con esos 2 dólares podían satisfacer, según él, sus necesidades más ingentes. Yo quisiera que el propio Fox se pusiera en ese trance para ver si con la ahorrativa martita podría lograr que vivir con 2 dólares al día y considerarse que no está dentro de la pobreza extrema de nuestro país. Así se han ido dando las cosas. Ahora llegamos a la demagogia máxima, a la de estar exaltando a los jóvenes que ni trabajan ni estudian y se molesta el mandante mandatario al decir que es una infamia de los conservadores llamarles ninis cuando se trata de jóvenes en edad productiva que podrían ocuparse de cosas mejores que las de no ocuparse en nada. Fíjense qué tontería. Y para ellos va un bono también bimestral como el de los adultos mayores que ya dieron su mayor esfuerzo. Fíjense qué diferencia tan grande entre los adultos mayores que ya no pueden tener arrestos para seguir adelante porque han sufrido lo suyo, han dejado de ser productivos, los adultos mayores no pueden sostenerse y aquellos jóvenes que por no estudiar, por no trabajar son elementos fácilmente cooptables por las mafias que existen en nuestro país ya sea que los capture la red del narcotráfico ya sea que se vuelvan adictos a las drogas ya sea que simple y sencillamente se vuelquen a las cantinas para satisfacer momentáneamente sus placeres que ellos creen que son los que le dan vida cuando el vicio, por supuesto, acaba y corroe no sólo la salud, sino la perspectiva de vida de quienes desgraciadamente son víctimas de ellos. Pero para López Obrador es una infamia que se le diga a ninis no es una infamia, por ejemplo, que él le diga a los conservadores y a todos aquellos que no coincidimos con él fifís, eso no es una infamia, eso es parte de su lenguaje y él lo impone porque, ¿saben? ya dijo que él no va a cambiar que va a seguir así porque nadie lo va a cambiar es un presidente que no está dispuesto a escuchar que odia a la crítica, esto ya se ha visto mil veces que tiene como nivel de periodistas ideales ya saben a quiénes, a Lord Molecula Lord Pirata, Lady Congo estos son los periodistas de su nivel con los que puede confrontarse a los que puede convencer de cada una de las mentiras que van destinadas a la manipulación colectiva pero el otro día habló de dos cosas fundamentales de que los ninis con el bono que reciben el efectivo, claro van a poder incorporarse al México productivo desgraciadamente la experiencia nos dice que el dinero fácil se va fácilmente a los bolsillos de aquellos que precisamente distribuyen los vicios ya sea los narcomenudistas ya sea los cantineros ya sea que sean captados por los sicarios de los grandes cárteles que fluyen por aquí por allá por obra y gracia de la tolerancia de un gobierno que ni siquiera es capaz de garantizar la paz pública y que no se ocupa de rendir cuentas al respecto ha estado el presidente viajando muy frecuentemente a Sinaloa para inaugurar el inicio de las carreteras que salen de Sinaloa de Durango de Nayarit pero ¿en beneficio de quién? de aquellos que saben perfectamente bien que al salir a carretera asumen los riesgos de ser interceptados por bandas delincuenciales o más bien para facilitar el tránsito de narcóticos de droga de marihuana de amapola de cocaína hacia el norte hacia el país de la gran potencia de los Estados Unidos que los recibe gracias a la intervención de la CIA de la DEA del FBI los recibe en determinadas aduanas a determinadas horas con determinada protección y nunca sufren de ninguna confiscación en el territorio norteamericano como las que se dan en México a punta de una guerra pues llena de barbarie y llena de sangre pero a los ninis les estamos entregando dinero en efectivo les entrega el gobierno dinero que no va a ir para comprarse un libro o para tratar de inscribirse en alguna escuela o comprarse un uniforme para ir a las mismas o sencillamente para tratar de superar sus adicciones no ese dinero va a parar sí como repito una y otra vez a las manos de aquellos que los proveen de los vicios entonces en qué consiste el interés del gobierno en apoyarlos a ciegas con una torpeza sin igual sólo comparable a la venal actitud con la que el gobierno asume que la pobreza es el objetivo principal pero la pobreza vista no para que los pobres aumenten sino para que aumenten de de piso aumenten de ingresos sino para que aumenten en número es decir que haya más pobres con menos posibilidades que la clase media la media baja baje un renglón que la media media pues baje otro y así por el estilo rendirse ante las evidencias de una carestía que ya alcanza casi el 6% de inflación esto ya no es una broma no vamos a comparar la inflación con aquellos tiempos terribles de Miguel de la Madrid o de el propio Salinas o antes de López Portillo no todavía no alcanzamos esos niveles brutales de inflación que sufrimos los mexicanos hasta que el señor Salinas igual de ingenioso que Fox al reducir la miseria estadísticamente ideó la manera de que nos sintamos menos pobres quitándole tres ceros a nuestra moneda y convirtiendo cien en uno pero seguimos estando obviamente muy lejos de recuperar poder adquisitivo como lo estamos perdiendo ahora también es evidente que la carestía ha sido general pero mientras se utiliza el aparato del gobierno y del poder para manipular las conciencias por ejemplo se habla de que se está tratando de evitar la ambición de los gaseros es decir de las compañías de gas LP que surgen pues a casi todo el territorio nacional coerando una compañía llamada bienestar como una competencia desleal para tratar de contener los precios pero esto sí cuando hay desabasto que es lo que se busca debajo del agua entonces ya tienen un canal para concederle a la compañía Cava Energy la posibilidad de traernos de exportar desde Estados Unidos hacia México el gas que necesitemos una compañía que claro está en manos de la familia López porque esta es la familia de Caroline Adams la esposa de José Ramón López Beltrán no López Obrador Beltrán López Beltrán porque no tiene por qué agarrar los dos apellidos del padre aunque lo hace obviamente para esconder sus apetencias personales pues esta familia la señora Adams y sus padres son los dueños de Cava Energy y con ellos claro está siendo su agosto José Ramón López Obrador Beltrán o López Beltrán que cuando comenzó el gobierno de su padre dijo que no tenía en qué ocuparse que tendría que resolver ese problema pero que no iba a formar parte del gobierno y para qué lo quiere si que el gobierno lo rodea de todo tipo de atenciones para que él pueda desarrollar sus muy especiales empresas y darle a su esposa la estadounidense Carly todo tipo de lujos desde aviones privados hasta viajes excéntricos hasta todo lo que se le dé la gana una vida de millonario como generalmente ocurre con los familiares de todos aquellos de derecha o de izquierda o de centro que se han entronizado como dictadores como tiranos como vivían los Franco por ejemplo en España como vivían los Chávez como viven los hijos la familia de Daniel Ortega como viven o vivían los hermanos Castro en Cuba pues así de la misma forma así viven los López Obrador con todos los lujos del mundo pero diciendo que trabajan para los pobres esta es la gran mentira que tenemos que superar de una vez y para siempre una mentira que está haciendo un daño terrible a los mexicanos cada día es más el daño que estamos sufriendo pero resisten muchos la idea de que este gobierno ha fallado quizá porque les da vergüenza haber votado por él y les da vergüenza que hubiesen pensado que las cosas como se ofrecieron iban a cambiar estructuralmente cuando no ha sido así esto es lo que verdaderamente duele al corazón de muchos millones de mexicanos que creen además entre otras cosas que ante la nueva cepa delta de la maldita pandemia va a ser repelida por el gobierno porque no es tan contagiosa porque así lo dijo López Obrador y resulta que es tan contagiosa que ya regresamos a los semáforos más altos en riesgo el rojo y el naranja quince estados de la república en color naranja siete estados en rojo nueve más en amarillo y uno solo que Chiapas en verde y Chiapas seguramente porque como hay tantas comunidades alejadas de los centros de verificación de los centros de salud pues no se tiene conciencia exacta de hasta donde ha llegado la maldita pandemia por eso está en verde no porque no haya contagios sino porque no hay registro de los mismos así es la hipocresía y la palacia oficial señores estamos en una crisis terrible en la que no podemos regalarle dinero a los ninis sino tratar de incorporarlos por la vía productiva a la sociedad tratar de evitar sus adicciones tratar de controlar su forma de vida esto sí que sería un adelanto presidente o mejor dicho mandante mandatario ya no nos cuente historias que nadie crea no se burle usted más de los mexicanos lo siento no me van a callar y lo digo con chero cabardía constructos no no es no me van a callar